E-Football no es PES Mobile. Hoy vamos a explicar por qué E-Football no es PES Mobile, pero antes de empezar con el vídeo, como de costumbre, tengo que pedirte que te suscribas si te gusta E-Football, si quieres mejorar, si quieres aprender, si quieres estar al tanto de las noticias, si te gustan los directos de E-Football, si te gusta algo de E-Football, estás en el mejor canal del mundo, así que ya lo sabes, suscríbete. Y ahora sí, tengo que deciros también que he perdido mi peinado de E-Football, ya no tengo el pelo amarillo por los lados, pero es que ya me estaba creciendo demasiado, así que me lo he cortado y este es mi nuevo peinado, pelo azul, sin más, un poquito de verde por aquí, pero bueno, casi no se nota. Queda bien, parece como si lo tuviera verde por debajo, pero qué va, son unos pocos pelos y ya está. Ahora sí, vamos con lo de E-Football y PES Mobile. ¿Por qué todo esto? ¿De dónde viene todo esto? Yo creo que todo esto empieza en la beta, aquella beta que en realidad fue una alfa y que nos dejó a todos bastante sorprendidos para mal, así de primeras, porque no esperábamos que Konami fuera tan tarde con el videojuego, entre que el videojuego estaba en un estado muy básico y que Konami decidió meter aquel círculo debajo de los jugadores que, la verdad, hacía recordar bastante a PES Mobile, pues mucha gente pensó que era PES Mobile. De hecho, yo he visto a muchísima gente diciendo, no, no, es que esto es una versión de PES Mobile, esto va a cambiar, van a poner otro videojuego, incluso gente diciendo, no, es que han hecho un port del mobile para que podamos probar los servidores y en realidad esto no va a ser el juego. Bueno, un montón de cosas que yo ya os dije desde aquel momento que no, que lo que teníamos era el juego y que claro que iba a cambiar, claro que tenía que mejorar, pero que aquello era el juego. Y de hecho, en aquella beta jugué más de 150 partidos, solo perdí el primer día y después no volví a perder, enlazando 150 victorias consecutivas. Por lo tanto, yo ya jugué a aquella beta, yo ya conseguí divertirme incluso con aquella beta, entendiendo, claro está, pues que el estado era muy básico, entendiendo que aquello debía mejorar muchísimo, como así ha sido, ha mejorado muchísimo, pero todavía le falta por mejorar mucho. Después nos encontramos con un lanzamiento donde Konami se equivoca claramente, se equivoca en llamar a esto lanzamiento del videojuego, porque evidentemente la calidad actual de eFootball no es como para llamarlo lanzamiento del videojuego, es como para llamarlo beta o incluso alfa, porque aquí faltan muchas cosas. Falta fluidez en el gameplay, faltan muchas cosas que no son realmente como bugs, pero sí que son cosas raras que ocurren en el gameplay, fallos. Mira, podría calificarlos como bugs, aunque creo que no llega a tanto. Y hay un montón de ese tipo de cosas, errores como por ejemplo las salidas de los porteros que salen, se pasan de largo y el delantero rival te marca gol a puerta vacía. No sé, un montón de cosas, choques entre los jugadores que no tienen ningún sentido. El hecho de que vayas corriendo solo con la pelota y de repente el jugador se vaya como frenando, como que de repente se frena, pero nadie le está agarrando, va solo. O lo suficientemente lejos de los rivales para que no le alcancen, para que no le toquen, para que no le agarren y resulta que se va frenando. Todo este tipo de cosas todavía faltan, faltan por mejorar. El estado actual del juego no es precisamente alto, no es como para llamarlo lanzamiento. Y Konami lo llama lanzamiento, teniendo el público como lo tienen ahora mismo, teniendo, bueno, modos de juego que son como de una demo. Obviamente tenían que haberlo llamado demo o quizás beta o acceso anticipado, pero de ninguna manera debieron haber llamado a esto el lanzamiento del videojuego, porque ya sé que ellos tuvieron una hoja de ruta de la que ahora de repente nadie se acuerda. Es como, no, no, así está el juego, así se va a quedar. No se va a quedar así, está claro que no se va a quedar así. Konami puso una hoja de ruta. Sabemos que van a actualizar el videojuego, sabemos cuáles van a ser las actualizaciones importantes, pero aún con todo, es evidente que la gente no tiene por qué saber eso. La gente no tiene por qué seguir los trailers de Konami. La gente lo que va a hacer es jugar al juego cuando esté y ver en qué estado está. Y el fútbol no está como para llamarlo lanzamiento. Es que no tiene ningún sentido. Claro, de primeras llegas, te encuentras un juego donde los jugadores no están conectados con la pelota, porque están como muy sueltos, lo cual es bueno. Pero de primeras lo notas como muy raro. Ves a los jugadores que no se giran bien, porque claro, tumbas el stick izquierdo del todo, porque corres con el R2 a tope, por ese tipo de cosas los jugadores giran demasiado mal, demasiado lento y dices, es que esto no tiene ningún sentido, es que esto está mal. Claro, todo alrededor del videojuego tiene pinta de estar inacabado, tiene pinta de estar a medias. Lo primero que piensas es que el gameplay también está a medias, que no lo está, el gameplay no está a medias. Faltan cosas, faltan muchas cosas por pulir, pero la base más o menos ya está. Y no está mal la base, no está para nada mal la base, está bastante bien. Una vez que la descubres, verás que es muy interesante. A mí la base de iFootball me gusta más que PES, me gusta más que PES. Claro que tiene que mejorar, como está ahora iFootball no me gusta más que ningún PES, ni siquiera más que PES 2014. Pero sí que la base, lo que creo que va a ser este videojuego, a mí me llama mucho más que PES, porque es mucho más real, es mucho más pausado. No sé, es como fútbol, de verdad, parece fútbol. Pero entiendo que cuando ves todas esas cosas, cuando el gameplay piensas que está a medias, porque no has aprendido a jugar, lo cual no es culpa tuya, con a mí lo tienes que explicar muchísimo mejor. Cuando ocurren todas esas cosas, cuando ves el círculo debajo de los jugadores, cuando te dicen que va a haber crossplay con mobile, y encima ves un menú tan de mobile, porque el menú es de mobile. O sea, es que el menú, madre mía, es como para pulsar con el dedo. Es normal que lo primero que pienses es que esto es PES Mobile, pero esto no es PES Mobile. Hay una cuenta de Twitter que se llama Durandil, que creo que se dedica a hacer como mods para el PES, que se ven absolutamente increíbles, que lo ha explicado. Esto no es PES Mobile. Mucha gente ya se ha creído aquello de que esto es PES Mobile llevado a consolas, y bueno, mejorado gráficamente, ¿no? Porque cada consola tiene su versión y tal, pero es como PES Mobile llevado a Play 5. Y nada que ver con eso. Primero, yo creo que la gente que dice eso, o no ha jugado PES Mobile, o no le ha dado una oportunidad a eFootball, o yo que sé. Mira, primero, no sé qué piensan que es PES Mobile aquellos que dicen eso, porque PES Mobile es como PES de consolas. De hecho, Durandil lo ha explicado. PES Mobile y PES de consolas tienen exactamente la misma jugabilidad, hasta tal punto que se pueden intercambiar archivos. Entiendo que intercambiar archivos de jugabilidad y que el juego siga funcionando, porque intercambiar archivos, supongo que hasta yo sé intercambiar archivos y crasear el juego, que supongo que esa no es la idea. Así que por lo que yo entiendo, se pueden hasta intercambiar archivos, y de hecho es que la jugabilidad es idéntica. Presión de primer jugador, presión de segundo jugador, cambio de cursor, aunque está un pelín diferente el cambio de cursor, sigue estando prácticamente con la misma libertad. Así que tienes todo. PES Mobile y PES de consolas, aunque se controlen de una forma muy diferente, son prácticamente el mismo juego. Es que cualquiera que haya jugado a PES Mobile, se dará cuenta de que es igual que el PES de consolas. Es muy parecido, es igual. Por lo tanto, entiendo que la base de PES Mobile es la misma que la del PES de consolas. Así que si resulta que eFootball tiene la misma base que el PES Mobile, que puede ser, yo no digo que no, pero si resulta que tiene la misma base que PES Mobile, automáticamente también podríamos decir que tiene la misma base que el PES de consolas. Es que es lo mismo, es la misma jugabilidad. Pero es que me molesta mucho. Yo entiendo que la gente pueda pensar, no, es que el crossplay con Mobile, es que, claro, el círculo, es que el menú es de PES Mobile, es que el juego está como sin terminar y pensamos que es la calidad definitiva del videojuego y que esto no va a cambiar. Que va a cambiar, y mucho además. Y es normal que tú puedas pensar, bueno, es que, pues ya está, PES Mobile, pero llevado a PES 5. Mira, hay fotos de los jugadores donde se le ve hasta lo rojo del blanco de los ojos. Como las venas rojas del blanco de los ojos, pues hasta eso se ve de los jugadores. Es que tiene un nivel de detalle brutal. Por mucho que haya bugs, por mucho que el juego esté sin terminar, hay detalles que son de locos. Como por ejemplo el césped. Como por ejemplo la ropa, que se mueve la ropa de los jugadores. Todo eso no es de PES Mobile, pero no tiene nada que ver con PES Mobile. Además, si esto fuera un juego de móviles, primero tendríamos la versión Mobile, y después tendríamos la versión de PlayStation 4 y Xbox One, y después tendríamos la versión de Xbox Series y de PlayStation 5. Pero nada que ver. Por ahora, la versión que realmente está bien o aceptable, voy a decir, es la versión de PlayStation 5. La versión de PlayStation 4, de momento, está sin optimizar, está horrible. De alguna manera parece que el juego no cabe en una Play 4. No creo que este videojuego tenga nada lo suficientemente complejo como para que quitando gráficos no quepa en una PlayStation 4. Así que, ¿por qué en Play 4 está mal? Pues mi teoría es porque se empieza en una Play 5. Se empieza en una Play 5 y en una Xbox Series, y después esto se trata de llevar a una Play 4 quitando cosas, y a una Xbox One, obviamente, y PC, que creo que tiene la misma versión de Play 4, aunque no me hagáis mucho caso. No sé exactamente qué versión es la de PC, pero diría que es la de Play 4. De todas formas, como digo, esto va muy mal en PlayStation 4, y en móviles ni está la versión. Por lo tanto, tiene toda la pinta de que aquí lo que tenemos es un videojuego hecho para la nueva generación de consolas. Es un videojuego hecho para Xbox Series y para PlayStation 5, y que a partir de ahí van a tratar de meterlo en una Play 4, y más tarde en móviles, que a saber cómo llega a mobile. Pero es que encima la gente que te dice, no, no, el juego está como está por el tema del mobile. Mira, que alguien piense a estas alturas que este videojuego tan complejo esté hecho para los usuarios de PES Mobile, es que no conoce a los usuarios de PES Mobile. De verdad, porque lo que un usuario de PES Mobile quiere es jugar sencillo, es no complicarse. Con los controles táctiles es muy difícil hacerse. Es muy difícil. Por lo tanto, tratar de llevar este juego a PES Mobile no va a ser fácil. De hecho, creo que este juego va en contra de los intereses de los usuarios de PES Mobile, que quieren un videojuego más sencillo. Obviamente quieres un juego más sencillo porque no te dan los controles táctiles. Es que no te dan. Para un videojuego en el que tienes que controlar la velocidad de la carrera con R2, para un videojuego en el que tienes que controlar lo lejos que te tiras la pelota con el stick izquierdo, para un videojuego tan complejo, una jugabilidad tan compleja, ¿pero qué tendrá esto que ver con el PES Mobile? Pero si no tiene nada que ver con el PES Mobile. Y además hay otra cosa que me molesta. Es que se dice como despectivamente, no, es que tienen la misma base de PES Mobile. ¿Y qué si tuviera la misma base de PES Mobile? Hemos estado jugando a PES tantos años y nos ha gustado. Y nos sigue gustando PES. Por mucho que a mí la base de fútbol me llame más todavía. Yo prefiero este juego. Yo prefiero este juego a PES. Cuando esté terminado, creo que va a estar mejor que PES. Por ahora solo es confianza en que me guste más que PES en un futuro. Pero ya me entendéis. Pero no tendría absolutamente nada de malo que la base fuera la del PES Mobile. Pero, pero, ¿qué pensáis que queremos los usuarios de PES Mobile? ¿Qué pensáis que somos tontos? ¿Que somos estúpidos? ¿Que nos conformamos con cualquier juego? Si PES Mobile ha triunfado es porque es un puto juegazo. Es que PES Mobile es un puto juegazo, coño. Una jugabilidad excelente. Los controles muy bien adaptados a Mobile. Es que todo está bien en PES Mobile. Bueno, casi todo, obviamente, pues tienen sus fallos, ¿no? Pero la base jugable es brutal. Es la misma base jugable de PES. Entonces, lo que no tiene sentido es que si no te gustan los cambios que hay jugables en eFootball, le eches la culpa al Mobile. Como si tuviera algo que ver. Me he enfadado. Me he enfadado. De fondo tendréis gameplays, tendréis imágenes de lo que es eFootball. Ahora, no de lo que será en un futuro, sino de lo que es ahora. Ahora, son imágenes que he sacado yo, personalmente, del videojuego. Son imágenes que he grabado yo. Así que, esto es el estado actual de eFootball. Que alguien me diga que esto se parece gráficamente a PES Mobile. Mira, si la base empezó siendo PES Mobile, perfecto. Porque es un juegazo. A partir de ahí, se han hecho muchísimos cambios jugables. Muchísimos. Hasta la forma de controlar, en defensa, tan manual. Es que, ¿eso es cómo se va a hacer en PES Mobile? Es que, otra cosa más que va a ser muy complicado de hacer en PES Mobile. Defender, como hay que defender ahora. Es que todo es demasiado complejo para el PES Mobile. Espero de verdad que sepan llevar eFootball a Mobile. Porque, va a ser duro. Como digo, se han cambiado muchísimas cosas. A nivel gráfico, ahora mismo, hay muchas cosas que están mejor que en PES. Y las cosas que no están mejor que en PES, están a medio hacer. Sabemos que van a mejorar. Como, por ejemplo, el tema del público. Donde faltan muchísimas animaciones. Donde faltan, pues, muchos modelos. Faltan muchas cosas. Es que hay muchísimas cosas a medio hacer. Muchísimas. Sobre todo, la optimización. Que, por ahora, pues, está muy mal. Es lo que peor está en eFootball. Pero no. Esto no es PES Mobile. Y para el que todavía tenga dudas, yo os recomiendo la cuenta de Twitter de Durandil. Durandil. Vais a flipar. No lo conozco. No he hablado nunca con él. Pero su cuenta de Twitter me parece brutal. Así que nada, chicos. Siento haberme enfadado un poco. Pero es que es verdad. Tanto decir, esto es PES Mobile llevado a consolas. Esto no es PES Mobile llevado a consolas. Esto es un juego de nueva generación. Y cada vez va a estar mejor. Y cada vez se va a ver mejor. Así que no. No es un PES Mobile llevado a consolas. Es un juego de nueva generación. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dar las gracias por pasar por el canal. Suscríbete si no lo estás. Puedes hacerlo por aquí mismo. Y una vez que te hayas suscrito, no olvides pasarte por este vídeo que te dejo por aquí. Que sé que te va a gustar porque lo he elegido con todo mi cariño para ti. Y que la magia os acompañe. Y que te va a gustar porque lo he elegido con todo mi cariño.